Hola, hola, hola amigos sean todos bienvenidos nuevamente a DonplayRD Gente, se ha confirmado lo que viene siendo The Rockstar Games La fecha de salida Bueno, yo pensé que iba a salir en principio de 2025 Pero en retraso Lo que pasó fue que tuvieron que dejarlo para el otoño O sea, salida del otoño Especificó Take-Two Y la gente, este año yo creo que es difícil Es difícil que tiren otro trailer más Que viene siendo el trailer 2 de GTA VI Pero Take-Two ya especificó Que refleja un estrechamiento de la venta previamente establecida por Rostar Games El calendario de 2025 al otoño de ese año Para Grand The Auto 6 Eh, nada gente Esperar, esperar Y que ustedes piensan gente Yo pensé que iba a salir en principio de 2025 Pero por el hack y la cosa Tuvieron que dejarlo por el otoño de 2025 Esperar un año y medio más ¿No? Como quien dice Esperemos que salgan en el mes 2025 En el mes 6 Y ya Esperar Gracias.